¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conquistadores y de Logros con la mouse y con Snedder que está ahí atrás. Ahí estamos. ¡Hola! Y bueno chicos, acabamos de grabar el episodio anterior. Estamos dentro de una mina buscando minerales. Snedder, ¿puedes quitar la petepore? ¿Tú sabes por qué yo empiezo a grabar directamente después? No. Porque no tengo cronómetro. No sé si sacó directamente el cálculo. ¿De a qué hora me tengo que poner a grabar? ¡Hey! ¿Viste? Ah, ah. Que por cierto, no tengo... Chicos, si pueden, nunca usen el Minecraft en pantalla completa si están usando el Skate. Por lo menos a mí... ¡Ah, ya! ¿Nedder, tienes fortuna? ¡Hala, mira! ¿Tienes fortuna? ¿Tú? Ven aquí, hay diamante. ¡Oh, Dios! ¿Tienes toque de seda? ¿Tú tenías toque de seda en esta serie? No. No hay licencia. Vale. ¿Nosotros nos podemos... nos podemos teletransportar a la casa? ¡No! ¡No! ¿Tras lo! ¡No! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No, no, no! Ya, 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 ya. ¡Uy! Casi pierdo el diamante Voy a picar el diamante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y me dan un total de 8 diamantes Me gustaría tener fortuna en un pico, ¿sabes? Yo tengo eficiencia Y escucho un esqueleto por acá muy cerca Bueno, lo que decíamos en el episodio anterior chicos Era de que si hacen que el Minecraft sea para premiums solamente No se va a conectar ni el loro El juego por muy bueno que lo hagan No les va a ser redituable Y van a terminar destruyendo un hermoso juego ¿Tú sabías que cerca del 40 o el 50% de los jugadores Los jugadores de Minecraft son no premium? O más Igual me dice la modus es un número auto Sí, pero recuerdan que hay cuentas que ya no se conectan de Minecraft Premium O que se crean varias cuentas premium Exacto Y no se cuentan... No se crean cuentas no premium Que las cuentas no premium es solo... ¡Ay, hijo de nuevo! Uy, 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 uy Le estás pasando duro allá, ¿no? Sí, sí, sí Los esqueletos Es que hasta encontrar mina natural Otra cosa Vale, me encanta picar redstone y que no me crasee el mundo, ¿sabes? ¡Uy, lo loco! ¡Uy, lo 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 lo! ¿Encontraste el TNT dentro de la mina? Se buggean los ores, ¿no? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Encontraste un spawn de creepers? Estoy rodeado Estoy rodeado ¿Dónde estás? Señor rodeado Uy, me quemó, me quemó, me quemó Uy, uy, uy Y eso de rodeado ¿Cómo? Mira ¿Ves este... ¿Ves este caminito de por acá? ¿Dónde? ¿Cuál? ¡Al fondo, al fondo! ¿Lo sigo? Ey Pero acá hay otro que también te está esperando ¿Izquierda o derecha? No me acuerdo, pero por ahí está Creo que debe ser de esta ¡Uf! Y acá también te están esperando, vamos Tú no me digas que... ¡Win! ¡Win! ¡Uf! Bueno ¿Viste? ¿Dos menos? ¿Cómo? ¡Hola! Vale, el creeper explota Vale Esqueleto Eh... Escudo Bueno ¿Qué le pasa a este? T- ¡Yi! Jijij 23 Jijij 23 Jijij 24 Jijiji 25 Jijiji 25 Jijiji 25 Joder, que cerca que estuve Que cerca que estuve Sabe que tantos cosas ahí abajo, ¿no? Vino una araña ¡Una marina! ¡Esploté como una palomita! Pues ya van dos, ¿eh? Es que tengo la... Acá están mis cosas ¿Pero se me perdieron o qué? Vale, por aquí tiene un spawn ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hala! Que es una red de... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Una red de Wi-Fi? No, una red de túnel ¿Y tú que estabas mirando, precioso? Muy bien Es una linda red de túneles que hay que... Espera, 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 espera Alan, no te... Alan, linda no Tenemos un problema, Schneider, que hay demasiado... ¿Estás en mi pechera? Eh... sí Vente pa' acá ¡Uy! Vuelve con la lava ¡Ay! 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 ¡Me muero! Bueno ¿Qué ahorita no? Yo no sé Toma la pechera Para que estés armado con algo, ¿sabes? Bueno, vamos que te acompaño ¿Sabes dónde moriste? Si, se vea un segundo Se va mal la tarea Si, eh, empiezo a pensar que tendríamos que... Una bruja? Bruja Bueno, una bruja, Eneder, dale, duro No se si esta detras de mi o que? Eh... No se cuanto aguantan las brujas, me cago mucho 24 segundos de veneno Joder A tapearme Joder En serio, 24 segundos me dio? Y bueno, cuéntame un poco de tu vida, Eneder, mientras te estoy metido en este agujero Uy, uy, uy Yo como que me voy a tapear también Pero no, donde estoy yo? Te acaba de salir una voz No, 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 no trates de matarme en Nether que estoy a medio corazón ¿Qué haces? ¿Asesino? Espera Creo que ya estoy No, 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 que hay que cum... necesitamos niveles de experiencia Joder Tu te quedaste con mis niveles, cabrón No 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 Y me acerque a tus cosas Me estoy quedando sin antorchas y eso es preocupante Yo me quedé sin antorchas Por cierto, eh... chicos, pónganle abajo en la descripción de este video si quieren que Snyder se cambie de personaje de LoL y recomiendenle algún personaje de LoL Hija de puta Puto spam No, puto spam Ey, ¿Sabes qué personaje te vendría bien a ti? Para escaparte, por tu forma de jugar? Cómo, cómo, cuál, 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 cuál Talón ¿Cuál? Talón Uy, talón, 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 talón Talón ¿Sabes que si te pones el escudo los creepers no te hacen daño, no? No ¿Cuál es el día de que había escudo? Uy, 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 uy No sé, yo tampoco Increíblemente, yo tampoco lo sé Listo, parta ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Siete creepers a la verga! Yo, o el escudo no está funcionando O... O los esqueletos están ¿Usaste el escudo? ¿Usaste el escudo? No Hola ¿Qué estás haciendo, Snider? Sí, uy Sí, sí ¡Alguien más! ¿Me invitas a la próxima? ¿Qué va? ¡Joder! Bueno, donde venga un zombie pequeñito me va a cagar en su madre Espérame Me tapeo y pegó un momentico Ahí está Eh, soy un pro jugando a esto chicos, creo que me dejo solo Hay un spawn de zombies aquí, fijo En algún lado No sé si se tapeó y se fue, ojalá se haya tapeado porque si no Puedo encargar de arriba Vale, aquí voy a aprovechar y sacar mineral Eh, una de las minas más difíciles Creo que en este pack En este pack de mods Creo que Las minas son Uy Uy Lapiz Lapiz lazuli Escucho zombies Escucho pollas ¡Pollos! Uy, sí Pensé Pensé y dije lo que no tenía que decir, ¿no? New Recipes Unlocked Ah, mira que interesante Vale, tengo Eh, 14 diamantes Toma ya Me gustaría que vuelva a Schneider, ¿saben? Vale 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 Schneider, eh, por cierto, estos Lo dije creo que en la anterior temporada de esta serie O en la anterior parte de esta serie Que... Eso es Su... 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 A ver, pequeño Ven Ven, ven, no tengas miedo No te va a pasar nada Eh... Oh, no Si no le va a pasar nada a mí, me va a pasar algo donde... A ver, cabrón En Eder estás? Si Volví Eh... Estoy en una situación un poquito extraña Ah, por cierto, conseguí más diamantes No, en Eder No! No, en Eder No! No, en Eder No! Espera, no reparezcas No! 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 Pero por lo menos esto quedó Nada, no Absolutamente Bueno, un poquito de comida aquí A ver que quedó mío Bueno, por lo menos voy sexy ¿Tienes algo mío tú? Muy bien Puto mineral, ¿no? ¿El diamante tiene? Pico, espada, escudo, algo Aquí se puede hacer una barra home Toma, toma esto Te ayudará en tus batallas Y esto para que pegues Ah, que no hay home Muy bien ¿Qué te creíste? ¿Sería de mods o qué? ¿Cómo volvemos? Ya no podemos volver Todavía ¿Vos? ¿Vos? Eh, bueno Hay que tirar para arriba, Nether Que me quede sin nada Hay que volver ¿En serio? Hay que volver, Nether No estoy de coña Hay que volver ¿Tienes algún diamante? La próxima visa, cabrón ¡Que ya no estoy de coña! ¡Hay que volver! Toma, ponte a picar, esclavo Deficiencia 1 ¿Y tú a dónde vas? A ver si encuentro mis coordenadas por algún archivo que tengo ¡Que se vino aquí! ¿En serio que me lo dijo que no hay? ¡Ay, es Nether! Espa, mataste ¿Y yo por qué? Si tú dijiste que querías grabar ¡Ay, es Nether! Bueno Eh, a buscar diamantes ¿Qué sé yo? Bueno, chicos Eh, habrá una nueva Una pregunta, Nether Eh, exactamente Exactamente Eh, una duda, ¿no? Eh, ¿cuántos niveles de experiencia tiene? ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Por qué? Yo no tenía veintipico Se me está echando los ojos para el nunca ¡Ay! ¡Ah, los videos! ¡Es Nether, los videos! ¿Ah? Ahí tienen que estar las coordenadas En algún lado ¿No? ¡Revimos la casa! ¡Yup! Tú no sé cómo Te vuelves Dios No sé Pero consigues esas coordenadas Yo no sé Encontré Una Una rabin Y estoy escuchando Estoy escuchando desde acá Las arañas, ¿sabes? ¿Tú algo para acenderme? Donde el fuego de las antorchas No mate a las arañas Estoy medio Medio perdido, ¿sabes? Sí Aguanta que tú eres Un c*** Bueno ¿Se te acaba de hacer Actualizar el software? ¿O qué? ¿Por qué? Porque escucha Un c*** Un c*** Se te actualizó el software Estás aprendiendo Un dialecto nuevo Bueno, yo creo que la primera Pero no sé Si los software Sean del celular Porque A ver esto acá A ver si en estos archivos ¿Qué le hiciste al celular? ¿Qué le hiciste al celular? No sé Bueno Una brujería maléfica Brujería Bueno, mientras espero A que esto no es lo que... Sí, esto es lo que tengo que ofrecer Si no, mientras espero A que se termine de... ¿Qué? A buscar las colinas No, no Que yo voy a comer Te dejo el trabajito Suerte A ver No, no, no Que estoy cocinando Nos vemos en un ratito Que me están esperando Nos vemos en un ratito Snedder Besito, una bruso ¿Qué fue eso? Te llegó un mensaje Fíjate Snedder Espera No entiendo ¿Que te vas a ir? A comer No, no Voy a comer Y ahora vuelvo ¿Me escuchaste? Espérame 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 No, no, no No, no No te vas a ir ¿Todo bien? ¿Tú sabes? ¿En serio? No, no pique Escúchame 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 Detrás de nosotros Hay dos Spawns de araña venenosa ¡Dame mi pico! Avance señora Para el otro lado Ese Yo lo voy a ir a enfrentar Bueno Como quieras Nos vemos en un ratito Snedder A bruso Y ya Estamos de vuelta Con Snedder Viniendo Espérenlo Ahora viene Va a reaccionar Un minutito Ah mira Me fue a hacer una armadura ¿Dónde sacaste la armadura? ¿Viné a ver? ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? Todo correcto Me hiciste un pique Aparte de la madre La zaraga Pero ¿Has encontrado la casa? No Ah vale Yo dejé aquí un horno ¿No? O sea Aquí dejé un horno Con hierro Para hacerme Lo que necesito ¿Eres tú ¿Eres tú el que me está pegando? El que me va a prender fuego Sí Vale ¿Tienes un cubo de agua? Aunque sea Espera, ¿eh? Espera Espera ¿Puedo preguntar por qué? ¿La sarta de leche? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Pero Yo tengo miedo Dios Eh El valiente ¡Ecopello! Espera Que Son arañas venenosas No son tampoco La gran cosa Hay que entrar Hacer un agujero Y pegarles A ver A ver Sal tú Ahora me ocupo yo Mira Mira el hombre Cómo trabaja Igual me voy a arrepentir De esto De una forma Toma cubo Ah, me dio un cubo vacío ¿Eh? Ojo ¿Y si no tengo agua Que quieres que haga? Che Como que hay mucha gente Aquí afuera ¿No? ¿Y tú los invitaste? ¿Yo? ¿Yo? ¿Te hiciste si se hallas? No No, 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 no Casi ¡Ah! ¡La voz! ¡Ah! ¡Vente! ¡Pasa, pasa! ¡No! Las cosas no Le prendí fuego ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una pala para defenderme Muy bien Te dio una espada cabrón ¡Ah! 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 ¡¿Dónde estoy? ¿Ya? Uy, que da gente que hay aquí Si si, sigue allá, a TTP A TTP ¡Es nerdal! ¿Te hiciste TP? ¡Que dejes con la CABLO, que sea que esté tomando el tinto Ana Agarra, agarra, espera, espera. Tengo cosas tuyas. Capaz de matarme? Me buquee, la mano, me buquee. Estoy buqueado. Bueno, y la telaraya. Ya se, lindas, no? Che, yo por qué no puedo saltar? Exactamente. Ah, porque tengo... Hola? Hola, pues se me dio pollo. Uy, Nether no. Hola Gohan, todo bien? Todo bien, todo correcto, yo te lo alegro. Todo correcto, eh, estamos grabando, saludos a la gente. Eh, eh, hola amigos, cómo están suscríbanse a mi nuevo canal Lety B. Me acaba de tapear, Nether me acaba de tapear, no me dejes así vendido, Nether. Joder, joder. Estamos en la... te estábamos llamando para que te vengas a... Deja, deja de... Para que te... para... si querías venirte a la serie. ¡Ey! Sin mods, Vanilla, eh, nos están partiendo las madres unas arañas. Y es un poquito más difícil de lo normal este Minecraft, ¿sabes? Me imagino. Si tiene mods, debe ser su pere. No, qué mods, qué mods. Snyder, no sé qué le ha metido este servidor, pero está fuertísimo. Tiene una dificultad en... Eh, opciones... Difícil. Mira la araña, mira, 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 mira. No, no, no... ¡Joder! Vamos, me queda un corazón, eh, no vayas a hacer un puñetazo. Yo no me lo creo, yo hasta estoy aprendiendo a hablar en el remán y imagínate Me rompen la... Eh, pero ¿sabes qué? El que nos estén cagando a palazos nos da gracia No sé por qué, pero bueno, ahí está De Nether, tienes más cosas tú que mías que yo, ¿no? No puedo Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este episodio De ser así, dejen su lindo like Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de conquistadores de logros Que no lo podemos conquistar Eh, nos vemos en el siguiente episodio Un saludo hasta la próxima Saluda Nether Chao Chao Un saludo hasta la próxima Un saludo hasta la próxima Un saludo hasta la próxima